Re caliente, re caliente porque no era un partido para perderlo. Me parece que en el primer tiempo no era para irse con empate, después en el segundo tuvimos un error y nos costó caro. Ellos se meten atrás y juegan a eso, lo hacen bien. Y a nosotros nos costó un montón. Después obviamente que el árbitro tuvo influencia, es una cosa de loco. La verdad que ya con Centro Social habíamos tenido unos percances ahí con él y hoy nos juegan contra mal, es una cosa asombrosa. Yo la verdad que te dan ganas de hacer cosas que no tenés que hacer. Sí, seguramente. Pero bueno, un poco como que se repite la historia, ¿no? Sobre llegar casi al final del campeonato. ¿Nahuel? Sí, la verdad que sí. Nos duele, nos duele un montón. La verdad que lo primero que nos duele es a nosotros. En lo personal me duele mucho porque obviamente que ya hace dos años y medio que estoy acá y se acaban los tiempos y me parece que si uno no puede darle lo que se merece a este club, tiene que darle paso a otra gente, así que nos queda la última ficha que es el próximo campeonato. Quedan dos partidos todavía y después pensás ya en el próximo campeonato. ¿No queda el más corto? ¿Por ahí se conocen malos equipos? Sí, seguro. Primero a tratar de revertir esta situación, que ya venimos de dos derrotas consecutivas, cosa que no nos había pasado. Un partido importante contra Juventud, ni hablar después del Clásico y después sí a pensar en lo que viene. Pero decís ahora sí que tenés ganas de irte porque querés dar paso a otro lugar, pero va a estar en el segundo campeonato. No, seguramente si no pasa nada raro, el segundo campeonato va a estar. Después obviamente uno tiene que tener la mente abierta, aparte yo estoy lejos y por ahí la situación de viajar siempre cuesta, por eso también tenés que estar al 100%. Si no estás al 100%, me parece que lo mejor es darle lugar a otro chico. Gracias. Gracias.